Bueno, hablando de conmoverse, conmovido al leer esta noticia el día de hoy, mi querido Daniel Marmolejo. La ONU pide liberar a Brenda Quevedo detenida por el caso Wallace. Dicen que las violaciones al derecho a un juicio justo son de tal gravedad que otorgan a la detención de la señora Quevedo Cruz un carácter arbitrario bajo la categoría 3. Así lo indicó el grupo de la ONU. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la ONU pidió al gobierno de México la liberación inmediata de Brenda Quevedo Cruz involucrada en el caso Wallace y con 15 años sin sentencia porque su aprehensión fue arbitraria y existen denuncias de que fue torturada. El grupo de trabajo solicita al gobierno de México y cito textualmente que tome las medidas necesarias para remediar sin demora la situación de la señora Quevedo Cruz y ponerla en conformidad con las normas internacionales pertinentes incluidas las establecidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se indica en este documento del grupo. El grupo de trabajo considera que teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el remedio adecuado sería la liberación inmediata de la señora Quevedo Cruz y otorgarle el derecho exigible a una indemnización y otras reparaciones de conformidad con el derecho internacional se apunta. Si muchos se asustaron porque Israel Vallarta en el caso de Florence Cassei y el montaje de Loret de Mola con la ayuda de García Luna y Cárdenas Palomino tiene 14 años sin ser declarado culpable o inocente. Imagínense el caso de esta mujer Brenda Quevedo Cruz involucrada en el caso Wallace y que lleva 15 años sin sentencia. Por eso para hablar de estos temas le quiero agradecer a su mamá, a la mamá de Brenda Quevedo, la señora Enriqueta Cruz que nos tome la llamada y vía telefónica la podamos saludar. Señora Enriqueta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muchas gracias, pues muy contenta por la oportunidad de hablar en este medio tan importante. Oiga Enriqueta, pues nosotros, ¿qué le puedo decir? Conmovidos es poco. Deberíamos de sentirnos los mexicanos destrozados por casos como el de su hija y de alguna manera esperanzados por lo que anuncia la ONU, este grupo de investigación de la ONU sobre el caso de su hija. Deme sus impresiones, por favor. Sí, la verdad que sí, todavía no lo puedo creer. Obviamente estamos esperando la actuación del gobierno, ¿verdad? Porque eso sí, como lo indica el documento, tiene que ser liberada Brenda a la brevedad. Ojalá o no, ojalá. Tiene que ser así, ¿verdad? Y bueno, pues yo quiero aprovechar porque ha sido un trabajo muy bueno de la dirección de combate contra la tortura, tratos y tratos inhumanos de la dirección de defensoría pública. Entonces, es un área nueva que trabajó muy bien con las áreas interamericanas e internacionales. Entonces, pues ya nos hacía falta algo así con este gobierno también que nos dio la oportunidad de hablar también con Olga Santos Cordero, en la región Encinas, se interminó mucho también por ahí el padre Solalinde y varias personas más. Entonces, de verdad, esta pesadilla, lo que yo les pueda decir es poco. Bueno, yo quería también enfatizar que no son 15 años, 15 años tiene el paso, que también, bueno, fue una pesadilla para todos. Pero de la captura de Brenda en Estados Unidos, bueno, fue en el 2007, cosa que ya en unos días más cumple 13 años en prisión. ¿Qué les puedo decir? En todos estos años, no sé si mucha gente ya lo sabe, Brenda sufrió dos torturas terribles a efectos de que se declarara culpables. Siempre mencionó ella que mejor la mataran, pero que no iba a firmar algo que no lo hizo. Bueno. Sí, la escucho, Enriqueta. Estoy. Ah, perdón, te había cortado. Estoy escuchándola. Sí, sí, sí. Pues han sido años de pesadilla. Ya ha llegado el momento en que me hizo que sí, llegó a tirar casi la toalla, ¿no? Pero siempre, 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 nos motivamos a ambas con la familia para que subsistiera. Ella es una mujer, pues, muy fuerte, pero sí, sí, fue lo que vivió. Yo creo que, y se los fue, no sé si los portaría cualquiera. De verdad, es muy, muy difícil enfrentarse con un caso así, con una persona que tenía todo, todo, todo el dinero del mundo, todo el poder empresarial y económico. Entonces, todos esos 13 años, pues, toda la balanza hacia la contraparte, ¿verdad? Enriqueta. Viendo la luz del día. Sí. Enriqueta, la señora Isabel Miranda de Gualas, iba a hacer un editorial, pero prefiero dejarlo ahí en la señora. Isabel Miranda de Gualas, que a mí en lo particular me tiene bloqueado de Twitter, escribe en redes sociales, el colmo es que hasta en instancias internacionales se vele por los derechos de los procesados, pero no de las víctimas del delito, haciendo referencia a esto que pide la liberación de este grupo de la ONU. De hecho, le da vuelo, retuitea, que la balanza de la justicia se inclina por pruebas, no por voluntad. Dicen que hay dictámenes, estudios, declaraciones que implican a su hija en el secuestro y homicidio de Hugo Alberto Gualas y que su automóvil fue utilizado para trasladar el cadáver, los restos de Hugo. Ellos, desde este grupo de la señora Isabel Miranda de Gualas, escriben, para la señora Enriqueta, ustedes y sus familiares pueden ver a Brenda Quevedo Cruz, Isabel Miranda de Gualas y su familia ya no pueden ver a Hugo Alberto porque seis criminales decidieron quitarle la vida. El dolor de la familia, que siente la familia, es incomparable. ¿Qué dice ante estas declaraciones de Isabel Miranda de Gualas y de su grupo de apoyo? No, pues, que sí mismo, la verdad, porque el expediente está plagado de irregularidades, de fabricación de pruebas. Entonces, se habla de mi hija, pero todo lo que han puesto realmente no se ha comprobado nada, nada. Yo quisiera que me dijeran una sola prueba que sea contundente. Ninguna, ninguna de verdad. Hicieron muy bien la historia. Para que, con todos los actores, todos han sido torturados a efectos de declararse culpables. Si lo hubieran hecho bien, si fuera una historia real, ¿por qué torturar? ¿Por qué torturar a mi hija tanto? Para lograr que las firmas. Entonces, a Juanahíla González Domelí, que es el asunto oral con el que está este caso, bueno, pues, a ella también la vivió coacción, vivió amenazas, vivió muchas cosas, para que firmara esa confesión que no tiene nada que ver con la declaración que ella hace supuestamente en un video que aparece en los medios. Que comparen. Tenemos la comparación de ese video que le hicieron firmar, que le tomaron en cuenta, ese video a Juanahíla, y la declaración que le hicieron firmar, nada que ver. Se le olvidaban, si le pasaban papelitos, como ella lo ha indicado varias veces en sus declaraciones, cómo le hicieron, amenazándola y todo, que le pasaban los papelitos, de qué es lo que tenía que decir. Es un asunto muy largo, que de verdad no acabaríamos. Tanta fabricación que hicieron en este caso. Ojalá que pudieran decir hoja por hoja todas las declaraciones que hicieron plagadas de solamente testigos fabricados, ¿no? Testigos de cargo. Y sin responder, sin dar la oportunidad a nosotros de tener un debido proceso. Enriqueta, ¿su hija ya sabe de eso? ¿Qué podemos hacer sin el poder empresarial y económico y las influencias que nunca tendremos nosotros? Así fueron muchísimos años. Pero bueno, yo espero en Dios que se aclare, que de una comisión que vea hoja por hoja, que lo analicen perfectamente. Así como lo han analizado varios periodistas y activistas. Enriqueta, ¿ya sabe su hija de esto que está pidiendo el grupo de la ONU, su liberación inmediata? No, no lo sabe. Ella me habló hace dos días. Pero bueno, no le quise decir porque yo decía que no tengamos la plena conformidad. Pero hazle el sábado. Esperemos ya darle la buena noticia y que se haga realidad lo que está plasmando en ese documento. ¿Cuál sería el mensaje para, no sé, la secretaria de Gobernación, el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, ante esto que se pide desde la ONU una liberación inmediata? Pero pues no sabemos qué significa inmediata en esta, si me permiten, justicia tan injusta que tiene a su hija 15 años sin ser sentenciada y a otros por el mismo estilo. Sí, claro, claro. Pues todo mi agradecimiento a este gobierno que nos dio de hecho la oportunidad. Guadalupe Rizarreo fue la que reportó, pudo hablar ahí en la conferencia mañanera. Y también tuvimos la oportunidad por medio del Padre Solalín de que se realizó toda aquella promoción para ayudar a todos los familiares de víctimas de fabricación de delitos que se creó en Gobernación. Tuvimos la oportunidad de hablar con la licenciada Rafael Luis Cordero. Entonces, sí, ha sido muy buenos, muy buenos resultados. Estoy contenta y esperemos que nos sigan apoyando y que se tome en cuenta este documento, así tal cual como lo indica. Agradece usted a Guadalupe Rizarreo, a pesar de todo, cualquier encontronazo periodístico, profesional que hayamos tenido. Nosotros también hemos reconocido por su insistencia en el caso Wallace. Sin periodistas como Guadalupe Rizarreo, sin personas con voluntad como el Padre Solalín de esto no hubiera sido posible. Esto no hubiera sido posible con autoridades como las que teníamos. A Anabel Hernández, Jorge Carrasco, no acabaría. Son varios, de verdad. No quisiera que se le quedaran en el tintero, pero sí, mucha gente que a lo largo de estos años ha creído en nosotros. Me han apoyado, me han escuchado. A pesar de que ha sido muy difícil enfrentarse a la contraparte, porque sí les ha ido a algunos muy mal hasta estar en la cárcel, como la abogada de Brenda, como Luis Miguel y Pinedoña. Y así no acabamos. Muchas gracias a toda esa gente que ha apoyado, inclusive a usted, que yo la he escuchado en otras ocasiones y de verdad muchas gracias por darnos esa ayuda, ese apoyo. Le agradezco la intención, pero le recuerdo que este solamente es nuestro trabajo, Enriqueta. Y si no le damos la voz a ustedes, no cumplimos con nuestro compromiso. Y por eso, a pesar, insisto, de las diferencias que podemos tener con algunos otros colegas, pues bien por la labor de Guadalupe Lizárraga, bien por nuestra amiga Anabel Hernández, porque el tiempo les sigue dando la razón. Y en ese sentido, déjeme preguntarle. Si su hija sale en libertad, como esperemos que salga muy pronto, ¿alguien tiene que pagar? No puede quedarse así después de la tortura, después de la calumnia, después de todo esto. Guadalupe, perdón, Isabel Miranda de Wallace. ¿Debe terminar en la cárcel? ¿Debe pagar de alguna manera? ¿O se trata de una madre dolida por la pérdida de su hijo, que la lleva a todo lo innombrable que ya conocemos? Sí, yo sentí la justicia, que te llegue hacia el fondo y que pague quien tenga que pagar. Y esa persona, esa señora, Isabel Miranda, que fue tan, tan, tan disfrutada. Bueno, hay testigos de que indican que ella estuvo haciendo las torturas de alguno de ellos. Fue mucho el sadismo, ¿no? Para torturar, para siempre de no estar a mi hija. De hecho, ahí está un libro, ¿no? Donde calificaban a Brenda como lo peor, como lo peor ante la sociedad. Fue muy denigrada. Yo exijo una remuneración. Claro, y Brenda igual. No se vale, no se vale que con la mano y la cintura dicen a perderla a una persona todos sus mejores años de su vida. Brenda tenía 27 años cuando la capturaron. O sea, acaba de cumplir 40. Y no es que se haga una víctima, pero lo es. ¿Para qué lo hago más chiquito esto? Es muy grande el daño, muy, muy grande. Y a toda la familia, a mí, justo afuera del país, por lo mismo. Porque también se metieron con él. ¿Y qué esperaba? ¿Que me lo mataran? ¿Que le fincaran un delito? Como acostumbran. Así es que sí pido todo, todo el peso de la ley. Sobre todo por la fabricación. Que fabricaron prácticamente todo. Que analicen perfectamente ese expediente. Yo pido una comisión, aparte del grupo. Pero sí que analicen bien y dirán que tengo toda la razón. Si tenemos toda la razón, todos los que han realizado ese expediente, que son varios, lo pueden indicar también. Pues yo le quiero decir, Enriqueta, señora Enriqueta Cruz, madre de Brenda Quevedo Cruz, quien tiene 15 años en la cárcel por el caso Wallace, y que hoy recibe el espaldarazo de un grupo tan importante de la ONU, que pide su liberación inmediata al gobierno mexicano. que en solidaridad, estas cámaras y estos micrófonos están a sus órdenes. Como creo que con la misma humildad y con el mismo desinterés o el único interés de la verdad, han hecho su chamba, insisto, Guadalupe Lizárraga, Anabel Hernández, y todos los periodistas que hayan tenido a bien retomar este caso. Yo sí creo que hay perversidades desde la señora Isabel Miranda de Wallace, quien nunca pudo aguantar las entrevistas de este servidor, y que ha gozado de los privilegios por su cercanía al poder en gobiernos anteriores. Yo quiero decirle que estamos muy contentos, y ojalá que la justicia termine siendo justa, porque en casos como el de su hija, la justicia es injusta. Y estamos aquí a sus órdenes, y la abrazamos a la distancia, Enriqueta. Muchas gracias. También quisiera aprovechar también para, no me alcanzaría, pero principalmente sí, estoy pensando mucho en la organización Envero, no sé si la sepa, es la organización Envero, por la verdad y la justicia, que está en Canadá, David Bertet, el presidente que él desde que estuvo conocido, desde el 2011, está con nosotros. Nunca, nunca nos ha besado, y siempre luchando, hombro a hombro a nivel internacional, y bueno, pues estamos recibiendo ahorita también los resultados, gracias a este hombre, y a toda la gente que elabora con él. Gracias. Pues desde hace muchos años, precisamente él nos dio las herramientas para poder confrontar a Isabel Miranda, hasta que me tiró el teléfono, me tiró la entrevista, me borró de todas las cuentas, me bloqueó, y nunca más quiso saber de Sin Censura. Creo que la verdad, la verdad duele, y en este caso, le duele mucho a Isabel Miranda de Gualas. Enriqueta Cruz, que pase muy buenas noches con esta noticia, y siempre con la esperanza, de que podamos platicar ya en libertad, con su hija. Muchas gracias, muchas gracias, ya platicaremos, ojalá Dios quiera, ya comprenda, libre, me dará mucho gusto, y felicidades, y gracias por tanto apoyo, tanto, tanto, solidaridad con nosotros, muchas gracias a todo el público. Gracias Enriqueta, que pasen muy buenas noches, pues vaya caso, igualmente, a la madre, que espera la libertad de su hija, y que torcida esta historia, del caso Wallace, mi querido Zenén, que pasará, creo yo, a los libros de historia, como uno de sus casos, oscuros, y maquiavélicos. Sí, generados en sexenios anteriores, que estuvieron bañados, salpicados, de precisamente hechos como este, en el cual tienen en la cárcel, a muchos inocentes. Se puede llamar incluso, porque la señora Wallace, ostentaba el poder, se puede llamar incluso, de presos políticos, me atrevo a decirlo, presos de, 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 de injusticias, y creo que no se debe repetir, que bueno que la ONU, la ONU retome el caso, esperemos también, que Israel Vallarta, vaya teniendo la misma suerte, Vicente. Así es, y, y conste que, que esto no se acaba, hasta que se acaba, ojalá que la autoridad, ojalá que el gobierno, ojalá que sea incluso, uno de los temas, prioritarios, para la Secretaría de Gobernación, para el presidente, para, para todo mundo, para que no siga, esta injusticia, en las cárceles mexicanas, personas que tengan, que vayan ya para dos décadas, sin ser declarados, culpables, o inocentes, estar en el limbo, es como, estar perdidos, en la cárcel. Gracias.